Hola, hola a todos. Bienvenidos. En este video voy a resolver una duda muy común en nuestra increíble comunidad de e-commerce y es sobre comprar en China a través de Alibaba. Eso es muy complicado. Eso, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo traer mercancía desde China a través de una empresa? ¿Cómo la contacto? Y todas esas dudas las voy a contestar en este video. Les voy inclusive a mostrar un poco de mi propia cuenta y el proceso, ¿no? Todo aquí será revelado. Bueno, bienvenidos. Recuerden darle manita arriba a este video, suscribirse para que vean los próximos increíbles videos que voy a estar subiendo. Entonces, bueno, primero que nada, ¿por qué nosotros queremos comprar de China? De alguna manera, pues traer mercancía de China es un poco más económico, la mano de obra es un poco más barata. Entonces, eso nos facilita a nosotros el proceso para que, pues, le ganemos más dinero al producto. Sin embargo, sin embargo, quiero aquí hacer un gran paréntesis porque mucha de esa mercancía, la verdad, nosotros lo podemos hacer en nuestro país. Lo único es que a veces nos tenemos que poner las pilas y buscar las empresas de pronto que hagan productos en silicona, que hagan productos hechos en madera 100%, que hagan productos hechos en vidrio. O sea, a veces tenemos esas empresas, porque a mí me pasó, por eso les quiero contar esto, y es básicamente que tratemos de equilibrar los precios. Porque, digamos, el traer la mercancía de China no quiere decir que ya llega a tu casa, a la puerta de tu casa, súper fácil. Eso a veces también depende de los impuestos del país, las leyes aduaneras que tenga el país. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Cuando yo traigo mercancía aquí a Colombia, que es donde estoy ubicada haciendo este video en este momento, pues, es un gran conflicto. No es tan fácil porque, pues, en Latinoamérica sí joden mucho y ponen mucho problema según el producto que tú tengas. Tráigas vidrio, electrónica, ¿cierto? Entonces, depende del producto. Tú tienes que averiguar eso de una vez con un agente aduanero. Hey, mira, yo quiero traer unos letreros de madera. Tengo que pagar algo más por eso. ¿Cuánto van a ser los impuestos? Estos son los números de unidades que quiero traer. ¿Ok? Yo quiero ser un poco realista con esa parte, porque no es solamente darle clic ahí en Alibaba, abrir un perfil y comprar. Porque nada te valida a ti que si tú haces eso, cuando la mercancía llega a tu país, te la entreguen. Te la pueden detener en aduana. Y de hecho es algo muy frecuente, pero aquí por eso, para prevenir problemas futuros, ve a Google y escribe agentes aduaneros. ¡Listo! Los llamas, les dicen lo que quieres traer y ellos te van a decir si sí puedes traer ese mercancía fácil o es un complique o necesitas un certificado. Esto sí ya es de cada país, porque obviamente para mí es muy difícil en un solo video mirar las leyes aduaneras de México, de Colombia, Argentina, Chile, ¿cierto? El país que es mucho más fácil llevar mercancía es Estados Unidos. Allá sí es como, manda la mercancía y se acabó. Hay solamente algunas excepciones como, por ejemplo, aerosoles y químicos. Que tengan químicos, de pronto ahí sí te ponen un poquito de problemas. Pero el resto de mercancía, digamos, en Estados Unidos sí son muy flexibles con todo tipo de mercancía, realmente puedes llevar todo. Por eso es uno de los países que tiene esto, una gran disponibilidad de mercancía traída de China, precisamente porque la entrada es muy fácil. Pero eso no pasa en la mayoría de los países, incluyo el resto del mundo, no es solo Latinoamérica, también Europa. ¿Listo? En Europa ni se diga, yo he escuchado unas historias increíbles. Entonces, pues para ahorrarnos ese dolor de cabeza que pase, mejor la llamadita, un correíto, ve y lee un blog, pero para prevenir. ¿Listo? Entonces, bueno, ya no les voy a decir más de esa parte, sino me voy a ir directamente al punto. Entonces, les voy a compartir pantalla aquí para que ustedes esto vean un poco de Alibaba. Bueno, aquí les estoy compartiendo Alibaba. Esta es la plataforma que yo uso también para todo lo que hago. Es la plataforma número uno para mí para hacer las compras en China. Ahora, sin embargo, y como estoy diciendo, primero vayan y hagan lo de la gente aduanero, porque no es solamente comprar en China y todo, nada te confirma. Ellos te van a decir que te la envían, claro, ellos te van a cumplir la mercancía, pero después de eso ellos ya no saben las leyes de tu país. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a abrir un perfil. Por ejemplo, en este momento yo voy a cerrar sesión de mi perfil. Entonces, cuando yo cierro la sesión de mi perfil, aparece así ya el perfil aquí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es dar clic aquí en iniciar sesión y tú tienes que abrir un perfil. Johanna, como abro un perfil, vienes aquí, llenas tus datos. ¿Ok? Para que hagas el miembro gratis, aquí vas a darle clic. Tienes que abrir un perfil porque en ese perfil es que pones tus datos personales, como por ejemplo, en donde estás ubicado, o sea, donde se va a enviar posiblemente la mercancía, tu perfil, tu nombre, tu correo electrónico. Ese es súper esencial porque ese correo es el único medio para confirmar que tú puedes verificar tu identidad. Entonces, no lo vayan a perder. Por aquí les muestro unos ejemplos de productos que están en tendencia, que son estos pulpos que cambian de felices a tristes. Y también por aquí les muestro unos tipos de monederos muy sencillos, muy como decorativos. Y aquí está la empresa. Entonces, les voy a mostrar un par de características de estos productos. Por ejemplo, si yo entro al producto del pulpo, para que ustedes entiendan cómo es el proceso de que miren los costos del producto a través de Alibaba, es el siguiente. Tú vas y miras, por ejemplo, aquí el producto del pulpo, ¿cierto? Y tú ves aquí claramente el título que describe el producto. Ojo con esto, si tu página te sale en un idioma que tú no quieres, tú vas al final de la página, al final, al final de la página, y aquí están los idiomas en la parte inferior. Si tú ves, yo lo puedo pasar a inglés, francés, italiano. Todos los idiomas que yo desee están en la parte inferior. Entonces, ahora volvamos con el número de unidades y cuánto me van a costar. Ahora, cuando yo quiero comprar de 50 a 99 unidades, me va a costar un dólar la unidad. Pero, pues, un paréntesis aquí. Esta empresa vende mínimo 50 unidades, como tú ves, ¿sí? Mínimo 50 unidades. De pronto, si yo miro otra empresa, digamos, voy a entrar a esta que tienen ahora estas luces. Esta vende mínimo 20 unidades, ¿cierto? Entonces, ya yo sé, ah, bueno, ya tiene 20 unidades. Entonces, dice que de 20 unidades a 999, el precio va a ser exactamente el mismo, que es un dólar con 65 centavos. El otro, en cambio, me dice, si tú compras mínimo de 50 a 99, pero recuerden que este no tiene luz, por eso este seguramente es más económico, te vale un dólar. Si tú compras de 100 a 995, te salen 0.96 dólares y así. Sí, obviamente, entre más compres, más económico te va a salir el producto. Eso sí ya es una ley. Voy a hablar ahora de la parte del envío. La parte del envío hay que hacer cuentas claras, ¿listo? Para que sepamos cuánto nos sale realmente la unidad, porque la unidad no nos va a salir solo a un dólar. Nosotros tenemos que, por ejemplo, si compras 50 unidades, ¿cierto? Y vamos a hacer aquí la matemática. Si tú compras 50 unidades, ¿cierto? Tú sabes que son 50 dólares, pero el envío, te dicen, sí, el envío son 120 dólares, ¿cierto? Entonces tú tomas 120 dividido 50 unidades. Dividido, perdón. Esto puse multiplicado. Vamos a volver a hacer. Ok, 120 dólares dividido 50 unidades. Son 2.40 centavos, 2 dólares punto 40 centavos por producto. Ok, entonces ya el producto a mí no me vale un dólar, sino me está valiendo 3 dólares con 40 centavos, porque yo le tengo que sumar el costo del producto, ¿no? Que es más un dólar, ¿sí? Entonces ya cada producto me va a costar realmente 3 dólares con 40 centavos sumándole el envío. Obviamente, si tú ya compras en vez de 50 unidades, compras 100, pues ya no van a ser 2 dólares punto 40, sino va a ser un dólar punto 20 por producto. Y así va disminuyendo y el costo del envío sale más económico. ¿Por qué sale más económico? Porque son más unidades, entonces se divide el costo entre cada unidad y al final te sale más barato, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, estas son unas matemáticas hiper básicas que tienes que hacer, porque si no, no vas a saber ni cuánto vas a ganar. Y pues aquí hay un dicho muy conocido y es que vas a comprar pan para vender pan, pues mejor no hagas nada porque no vas a ganar nada y solo vas a gastar tiempo, ¿listo? Y la idea es que nosotros al menos tengamos claros, ¡listo! Me voy a ganar 2 dólares por producto, 1 dólar, 5, 7, 10, pero sepamos. Entonces, yo qué sé, cada producto te sale por 3.40 centavos, 3 dólares con 40 centavos, pero tú lo vas a vender, por ejemplo, tú lo vendes en 8 dólares, digamos, ¿cierto? Entonces, 8 dólares menos 3.40 centavos, tú te estás ganando por producto 4 dólares con 60 centavos. Ah, bueno, ¡listo! Por 50 unidades que voy a vender, entonces yo en total de ganancias de todo lo que venda de las 50 unidades, me voy a ganar 230 dólares, ¿listo? Esto es súper básico, obviamente aquí ustedes ya tienen que mirar de pronto cosas como el empaque, cómo se va a enviar, obviamente traten de que el cliente siempre pague el envío, depende, ¿no? Si va a ser en e-commerce o tú vas a ser distribuidor, ¿listo? Entonces, bueno, esto es como para que entiendan esta parte de aquí y se den una idea, ¿listo? Sin embargo, esto a veces se puede negociar, pero se puede negociar entre más unidades compres, o sea, de pronto más de 200 unidades hacia adelante, ¿listo? Bueno, Joana, ¿y aquí cómo yo hago el proceso para que hable con el proveedor? Muy fácil, aquí a la derecha dice contactar proveedor, si ven, y aquí está la empresa, dejar mensaje. Por ejemplo, aquí vamos a ver si la otra empresa sí hablar ahora. Si ustedes ven aquí el mismo ícono dice hablar ahora y el anterior decía dejar mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entre estos dos es que hay alguien en este momento conectado y es que no están en el momento, nada más eso, o sea, está cerrada la empresa y en la otra está abierta la empresa, tienen a un asistente seguro que está ahí cubriendo el negocio las 24 horas. Entonces, si ven aquí a la derecha en esta columna, dice hablar ahora como dice acá, y en la otra dice es dejar mensaje. Entonces, si yo voy y le digo a él hablar ahora, doy clic sobre el mensaje, aquí me va a salir, ¿cierto? Entonces, yo ya voy a hablar con él. Entonces, le voy a decir, hello, se llama, uy, se llama Joana. Entonces, le voy a decir hello, Joana, y este es el producto, ¿ok? Entonces, yo ya voy a empezar a contactarme con la persona en China. Recuerden, el ícono va a decir hablar ahora o dejar un mensaje, significa que la persona está disponible o simplemente en este momento no están disponibles, pero igual tú sí puedes dejar el mensaje. Si yo dejo el mensaje, darle clic ahí, igual me va a salir la opción. Y otra vez voy a poner hello y pongo el nombre, es súper raro que tiene esa persona. Entonces, miro cuando me responda esta persona del servicio al cliente de la empresa, yo ya estoy pendiente y empiezo a hacer una negociación con la persona. Tú tienes que hacer esto todas las veces, porque si tú dices, ay, no, a mí me da pereza hacer esa vaina, yo quiero ya iniciar una orden, porque puedes dar a clic, clic donde dice iniciar pedido, ¿cierto? Vamos a quitar esta parte. Tú dices, ay, no, yo ya quiero contactar al proveedor directamente y empezar a hacer una orden, ¿cierto? ¿Dónde das clic? Aquí donde dice contacto al proveedor. Siempre va a estar este ícono en cada uno de los productos. Digamos, vamos a otro producto, vamos a este que es en las alcancías. Entonces, dice contactar al proveedor. Si ven, inclusive hay opciones que tienen ahora de llamarnos. O sea, yo puedo dar clic aquí y los puedo llamar a ellos si yo deseo. Pero yo esto en este momento no creo que sea la mejor opción, porque el idioma de pronto puede ser una barrera. En cambio, el contacto por correo es mucho más flexible. Tú puedes inclusive hasta traducir o hablar en tu idioma italiano, español, francés, lo que sea. Y ellos ya están preparados porque atienden clientes de todas partes del mundo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a bajar este momento. Entonces, miren, el botón de contactar proveedor siempre está disponible. Yo le doy clic y siempre me va a abrir una ventana que me va a preguntar cosas ya muy específicas del producto. Por ejemplo, el producto en qué material esperas hacerlo. Este producto pues claramente está en plástico, pero tú dices, no, el mío yo lo quiero en cerámica, en madera, ¿cierto? Y ellos tienen ese estilo de materiales en su empresa y por eso pusieron esta lista. Si vamos al anterior, ese no me pide el material, ellos solo es ese material y se acabó. Pero si te dicen, te preguntan a ti cuántas unidades. Entonces, tú pones aquí el monto de unidades, ¿ok? Y pones aquí un mensaje pidiéndoles información. Yo en esta parte, mi mejor consejo para ti es que seas específico, ¿sí? Yo no te recomiendo que empieces a preguntarles un montón de cosas o que tú empieces a darle muchas vueltas, porque si no, ellos no te van a responder. Esa es la verdad. Johanna, entonces, ¿cómo yo hago un mensaje concreto directo al punto y sin echar tanta cháchara? Muy fácil. Hola, empresa. Aquí está el nombre. Pum. Das clic aquí. Hello. Bueno, pongámosle aquí súper básico. Hello. Obviamente, estoy haciéndolo en inglés. Tú lo puedes hacer en español. Entonces, tú empiezas a preguntarle, estoy interesado en las 50 unidades. Me gustaría saber cuál es el precio final. Quiero hacer una prueba, trabajar con tu compañía, pero me gustaría que me enviaras esas primeras 50 unidades primero. Y después empezamos a crecer el monto de encargo que yo haga con tu empresa. ¿Cómo son los medios de envío y cuánto cuesta el envío a tal dirección? En Lima, Perú, en Houston, Texas, en la ciudad de México. Ahí tú pones ya la dirección de una vez, sin tanto rodeo, y ya la persona te va a escribir, hola, Johanna, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu interés. El costo de las 50 unidades son, el costo del envío son, ok, ¿cuándo te gustaría hacer la orden? Listo, ya. Y así te van a responder rápido. Si tú dices, oye, pues yo estoy súper confundida, no sé ni qué hacer, cómo es esto, es la primera vez que encargo, yo no sé qué hacer, oye, no me vas a robar. Si tú empiezas así, les escribes un mensaje de esa manera, no te van a contestar porque saben que tú vas a hacer un problema para ellos. Entonces, tú tienes que hablarles con seguridad. Ellos es muy raro que te vayan a robar. Yo no voy a decir que no puede suceder la posibilidad, pero no te van a robar porque eso es un cierre completo de ellos en su empresa en Alibaba y obviamente ese es el contacto con el resto del mundo. En China, si ustedes no saben, las leyes son súper estrictas, o sea, todo el mundo parece un robot, porque yo estuve allá, por eso lo digo, por mi propia experiencia, y créanme que ellos no van a dejar que se les cierre una de las únicas puertas que tienen para contactar a clientes en el resto del mundo. ¿Listo? Pero entonces, concreto, directo al punto, sin tanta cháchara, diles cuánto cuesta el envío, cuánto se demora, el producto, qué calidad de producto es, quiero ese número de unidades, cuántos son los costos finales, y listo. Directo al punto. Porque si no, tú le abras a 20 empresas y les echas un montón de cuentos, ahí les empieza a decir hasta de tu vida, las personas a ellos no les interesa eso, lamentablemente, estos son negocios y hay que hablar directamente al punto. Yo sé, suena súper cruel, pero es la verdad. Entonces, y hablasles por su nombre. Por ejemplo, si ahí decía el nombre como hace rato, Coco, hola Coco, ¿cómo estás? Hola Cora, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo estás? Y así les empiezas a hablar con su nombre. ¿Listo? También eso ya es como cosa de respeto. Entonces, bueno, eso por un lado. Joana, ¿cómo yo hago cuando ya esté la orden para yo hacer mi pedido? Y todo eso. Después de que tú haces, aquí dice pedidos, pago pendiente, pendiente de confirmar acciones pendientes. Entonces, tú vas y miras aquí en esta opción de pedidos, ellos te van a mandar a ti, te van a mandar a ti aquí a esta ventanita donde dice pedidos, te va a salir aquí, por ejemplo, pago pendiente. Entonces, ahí te sale el pago pendiente que tienes con la empresa. Ahí va a haber un botón que va a decir pagar ahora. Entonces, en esta parte quiero hacer una pausa muy importante, porque ahí es donde muchas personas cometen un error. Tú primero tienes que verificar cuánto es el costo total, qué es lo que incluye todo eso, qué lo tuviste que hablar previamente con la persona a través del chat que te mostré. Entonces, después de ese paso, tú le tienes que decir a la persona que vas a pagar con tarjeta de crédito dentro de la plataforma. Porque si tú pagas con PayPal o les transfieres dinero de cuenta a cuenta, ellos no van a tomar tan serio el enviarte los productos rápido. O sea, sí te van a enviar las cosas, pero se van a demorar lo que ellos quieran, porque la página no les está haciendo un seguimiento aquí interno. En cambio, si tú pagas solo dentro de la página por medio de lo que es una tarjeta de crédito, ellos sí van a tomar las cosas con seriedad. El monto máximo que puedes pagar cada 24 horas de tu pedido son $2,500 dólares. O sea, si tu pedido son $10,000, $20,000 dólares, se tiene que dividir en pagos uno por día porque Alibaba no permite que tú pagues más de ese monto. Eso lo digo también porque a mí me sucedió. Entonces, bueno, ya tú vas aquí a Alibaba y miras, ya tienes aquí pedidos, favoritos y muestras pues todo lo que tienes aquí alrededor. Esto va si miras mensajes de qué empresas has recibido, que ellos ahí también te van a mandar el mensaje para que tú le des clic a un botón en color naranja del mismo tono de Alibaba que dice pagar orden. Dar clic ahí, vas y pones tu información. Eso obviamente yo no lo puedo mostrar porque eso ya es información personal mía que hay ahí en esa parte. Dirección, tarjeta de crédito, número de celular. Entonces, por eso yo no puedo irme a ese paso. Pero entonces tú tienes que ir a pedidos pendientes y ahí es donde está tu pedido, el que tienes que pagar. ¿Listo? Entonces, esto para que tengas como la idea más clara de qué tienes que hacer. Si tú ves el proceso, no es difícil. El proceso es solo de seguir los mismos pasos hacia donde te lleva Alibaba, pero aquí lo único, si de pronto un poquito más que llevan un poquito más de contacto con ellos de tiempo, es el hecho de que hagas las preguntas adecuadas y no te pongas a darle vueltas. A ellos no les importa si es un negocio nuevo, a ellos no les importa si no sabes bien cómo hacer las cosas porque ellos, inclusive es mejor que tú no muestres eso, sino te van a embolatar y te van a decir, ay, sí, mira, este es costo total y cuando tú pagues esto, te van a cobrar más por el envío, te van a cobrar otro dinero extra. Entonces, siempre trata de concretamente preguntarles lo que es costo de producto, costo de envío, cuánto tiempo se demora el envío a tal dirección, cuánto me sale. Ah, listo, gracias. Voy a hacer un pedido de solo 20 unidades, de solo 50 unidades ahora, porque nosotros queremos ver cómo es tu producto, queremos estudiarlo, ver las muestras y después hacemos un pedido más grande. Tú les tienes que hablar serio y obviamente concreto y no darle tantas vueltas porque eso yo he visto que ha sido una de las formas que más roban a la gente, pues ellos son capaces de que te dicen, oye, hace falta 100 dólares de la orden, mándamelos por PayPal. Y tú le estás mandando realmente el dinero, es al asesor que se está robando la plata de la empresa. Eso a mí me pasó, a mí me robaron una vez así, por eso lo digo, pero yo estaba hablando cuando era como mi segundo año en este negocio. Entonces, para que no te pase, no vayas a enviar dinero que no sea a través de la misma plataforma, es el mismo botón de pago, para que tú pongas tu tarjeta y tu información personal. ¿Listo? Eso es súper importante en este proceso. Bueno, por otro lado, les voy a mostrar una cosa última para que se vuelvan súper profesionales en este negocio. Dame un momento, ya te comparto otra vez pantalla. Entonces, bueno, ¿cuál es esa segunda parte? En esta segunda parte de nuestro proceso ganador para aprender a comprar en Alibaba y enviarlo a nuestros países, es por ejemplo, nosotros miramos un producto, hoy en día hay una opción súper chévere en Alibaba y es que nos dice las reseñas de los clientes, aquí están. Entonces, ahora uno como cliente puede ir a calificar esa red social, porque, pues eso es por así decirlo, una red social de empresas en China. ¿Cierto? Entonces, yo voy y miro cómo ha sido el envío, la calidad del producto, ¿Cierto? Si tú dices, ay, Johanna, pero yo no entiendo nada de lo que dice ahí, todo eso está en inglés, ya te muestro una manera para que tú aprendas a hacer esto. Tú vas y descargas la extensión de Google, que está aquí, Google Traductor Extensión, y puedes traducir la página. Entonces, tú llegas y la pones en el idioma que tú quieras. Y si ves, ahora sale todo en español. Entonces, dice, sí, sobre todo la calidad, le puso cuatro estrellas, pero bueno, no está tan mal, aquí puso cuatro estrellas, cinco y así. Muestran, ya hay fotos más reales del producto, ¿Cierto? Y así, obviamente las cosas empiezan a mejorar, y uno ya tiene más confianza en la empresa con la que va a trabajar. Y así, hay, por ejemplo, esto, empresas que si ves, no tienen esa opción como estas, pero lo que nosotros sí podemos hacer, muy sencillo, es que podemos darle clic aquí en la empresa. Sí, vamos a la empresa, miramos qué calificación tiene por parte de Alibaba, qué insignias. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la empresa tiene un año, pero que sí paga la membresía de Gold Supplier. Aquí están las insignias. Entonces, nosotros, pues ya con eso tenemos más seguridad de que ellos han demostrado ser una empresa confiable en la plataforma de Alibaba, así tengan un año. Lo mismo podemos hacer con cada empresa que miremos. Por ejemplo, si yo voy con esta, démosle clic aquí, dice que es una fábrica de bollería, pero bueno, pues también vende muñecos. Entonces, aquí en la parte superior, lo mismo, voy y miro que tenga al menos dos insignias, que es de que pagar un seguro en Alibaba, y que están aprobados por la plataforma. Y también me dice ahí que tiene dos años y todo el cuento. Y aquí hay más contacto sobre la empresa. Listo, más detalles. Inclusive se les puede hablar después hasta por WhatsApp, WeChat, ¿cierto? Y el nivel de transacción que ellos han tenido. También aquí me dice 463 transacciones, más de 270 mil dólares en los últimos seis meses. Lo mismo se puede ir a mirar acá. Por ejemplo, acá hay información de contacto. No tienen mucho. Eso, por ejemplo, a mí no me gusta cuando no tienen información. O sea, sí tienen las insignias, como dije, pero no tienen información de contacto. Entonces, siento que la empresa, pues de pronto por el tiempo no han llenado toda la información. Hay que darles el voto de confianza. Pero a mí no me gusta tanto esto. A mí me gustan las empresas que ya tienen más información. Por ejemplo, si yo me voy con esta. Vamos con esta. Dámosle clic. Que hacen moles y hacen como, de todo un poquito. Una empresa piñata. Aquí sí está más completo. Está también la información y así, ¿no? Y aquí, pues está un poco más de ellos. O sea, no hay una foto del representante, pero por lo menos la información no está tan vacía como el otro. También tienen 11 años. Están con esta insignia. Que si vemos en los otros, no la tienen. En cambio, yo sí, que es una empresa verificada. ¿Esto a qué se refiere? A la documentación. Entonces, las otras no lo tienen. Entonces, entre más nosotros tentamos seguridad, de pronto con todas estas calificaciones, dos insignias, seguro en Alibaba, verificado, pues yo siento que es mucho más fácil. Y bueno, y mi último secreto para encontrar productos ganadores en Alibaba, es que, por ejemplo, yo voy y pregunto y busco Baby Bandana. Digamos, yo no me voy a ir a hablarle a las primeras empresas. Yo voy bajo, aquí están los números de las páginas, ¿cierto? Aquí en la parte inferior. Yo voy y voy y busco a partir de la página número 10 en adelante. Porque las primeras le pagan publicidad a Alibaba para estar en ese puesto. Entonces, pues ellos te van a cobrar a ti esa publicidad. Entonces, yo miro de la 10 hacia adelante. Y eso es muchísimo mejor porque vas a encontrar empresas muchísimo más rentables, más económicas y todo. Pero recuerden que al final del día, lo más importante es que sepas que en cualquier país del mundo, si tú envías más de 5 unidades del mismo producto, ellos ya saben que es un producto para negocio, que es un envío para negocio, no es un envío para, digamos, como que compres en Aliexpress una chaqueta. Ah, pues sí, la persona la está comprando para él, ¿cierto? Pero lo que sucede es que, pues, mercancía que tengas más de 5 unidades del mismo producto, cualquier persona sabe que es para negocio. Entonces, ahí es cuando aduana te dice, bueno, pues, y tú tienes los impuestos de este producto, bueno, los impuestos, los certificados, cómo vas a traer esa mercancía con ciertos códigos. Como dije, esto es un problema más en Latinoamérica, bueno, no, en el resto del mundo porque nadie se salva, pero esto, igual cual sea la situación, yo siempre recomiendo que Google, agente aduanero, llamar o correo, oye, voy a traer unos ositos de peluche, unos baby bandana, cualquier cosa, pero mejor prevenir, ¿listo? Pero este proceso cualquiera lo puede hacer, como ven, no es tan complicado, es simplemente tener la documentación como una tarjeta de crédito, abrir tu perfil, hablar con la empresa, empezar a dialogar y hacer el proceso nuevamente del pago, esperar el tiempo necesario y te envían el producto a la dirección y al país donde tú les pusiste al inicio. Y ya, y básicamente ellos siguen todos los parámetros que tú les digas. Entonces, espero que este video les haya gustado, recuerden abajo escribirme más dudas sobre el proceso si tienen, voy a contestar las primeras dudas en las próximas 48 horas, a partir de que tú mires este video, a las primeras personas que escriban, voy a ir personalmente a escribir sus respuestas en cuanto a la duda que tengas, denle me gusta a este video para hacer más contenido como este y sobre todo suscríbete, dale click en la campanita, porque así yo sigo obviamente súper entusiasmada para crear videos increíbles como este. Y bueno, eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!